Para hablar de temas que nos interesan, por ejemplo, lo que todos vemos a veces cuando levantamos la mirada hacia el cielo que vemos, esa estela que van dejando los aviones tiene un nombre técnico, algunos dicen que es lo que los aviones en algún momento tienen que deshacerse cuando están en vuelo, y otros hablan de contaminación que se hace de manera desprofesa, se hace de una manera para contaminar y para liberar también las cosas que van llevando en los aviones. Cecilia Sustercich, ¿cómo le va? Mario Pereira la saluda, buen día. Hola, buen día Mario, muy bien, gracias por esta comunicación. He estado siguiendo algunas publicaciones suyas a través de los estados de WhatsApp y demás, y usted habla mucho de este tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos este tipo de estelas que quedan en el aire? Bueno Mario, para aclarar un poquito lo que vos acabas de mencionar, que es lo que estábamos acostumbrados a ver cuando éramos más chicos, o las diferencias entre un tipo de estelas, como le llamamos, o lo que van dejando los aviones, hay que aclarar que las estelas que estábamos acostumbrados a ver, que le llamamos el avión al chorro, estas estelas son de vapor de agua y se deshacen rápidamente y se dan en muy determinadas condiciones, a determinadas alturas, en muy escasas condiciones y son de vapor de agua. De lo que nosotros hablamos y venimos denunciando hace bastante tiempo, más intensamente en este último tiempo, porque realmente es muy escandaloso lo que está pasando. Yo creo que si uno habla, ayer con todas las personas con las que hablaba en la calle, de cualquier ámbito, de cualquier edad, todos están hablando de que sí que ven estos aviones y que ven cómo van quedando estas estelas, que son como los aviones de ocho rodeantes, pero que no se disuelven. Estas quedan, son estelas químicas persistentes, que tienen partículas químicas y que quedan en el tiempo y después se van como diseminando, se van difuminando y van generando como esta capa de nubes, gris, lechosa, que interviene en las nubes naturales y en la atmósfera natural de nuestro cielo. ¿Esto puede tener consecuencias también con el tema de las lluvias? ¿O la escasez de lluvias? Totalmente, totalmente. Es más, a ver, estos son programas de geoingeniería o ingeniería del clima. La gente puede investigar, las patentes de geoingeniería están en Google, si quieren ver, solo con ver los nombres de las patentes, pueden ver de lo que se trata, que ya se viene experimentando. Estos son programas desarrollados a escala global en todo el planeta, que se vienen investigando mucho, sobre todo en los polos y en diferentes lugares ya, desde fines del siglo XIX, desde la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a aplicar estas tecnologías, fueron prohibidas por su potencial de ser usadas como armas, porque, como dijo el presidente Johnson de Estados Unidos en 1962, él dijo que en control del clima controla el mundo. Entonces, estos programas de geoingeniería han sido intensificados en estos últimos años y van generando diferentes cuestiones de cambios de clima. Entonces, con estas partículas químicas, lo que hacen es rociar químicos que son después conductores de electricidad, y lo que hacen es disecar las nubes y le sacan la humedad a las nubes. Por ejemplo, hemos investigado en base a denuncias que se han presentado en el Parlamento Europeo ya desde el 2014, porque realmente en Europa vienen practicando esto de manera alegosa, sobre todo España la han secado, de lo que se habla es de bioaerosoles que tienen diatomitas, cloruro de calcio, amoníaco, dióxido de carbono, butano, propano, ácido sulfúrico, y son todos polímeros superabsorbentes que se emplean para disipar los frentes lluviosos y reducir las precipitaciones. Cecilia, tengo que hacer una pregunta porque ayer estábamos, no sé si pasó donde usted vive, yo vivo acá en la ciudad de San Luis, pero parecía que se iba a venir todo abajo con la tormenta que teníamos en la puerta, era que ya iba a llover, el más se temía por la caída de granizo, y resulta que cayeron dos gotas y la tormenta desapareció directamente ayer. No cayó, por lo menos acá en nuestra ciudad capital, no cayó la tormenta que decían, inclusive los meteorólogos decían que íbamos a tener una tormenta fuerte, que no se dio acá en nuestra ciudad capital. ¿Esto puede ocurrir que se intervenga rápidamente para que no? Porque es mito o realidad, no sé, el tema de los aviones, eso que... Es que no es... Mario, discúlpame, no es rápidamente. Acá en la ciudad de San Luis vienen fumigando sin parar hace 10 días y cada vez que hay probabilidades de lluvia. En San Luis y en Córdoba hay montones de lugares de Argentina. No es rápidamente, esto lo preparan días anteriores, nosotros tenemos registros del lunes a la tarde, porque estamos conectados en grupos llevando bitácoras de todo esto, el lunes a la tarde entraron por momentos cuatro aviones simultáneos dejando estas estelas químicas, estas partículas, que lo que hacen es cargar de iones positivos, iones negativos, la atmósfera eléctricamente y después con las antenas de radares meteorológicos y con las antenas de telecomunicaciones, generan un movimiento del agua, que esto es... yo sé que es difícil de entender en una entrevista breve, ¿no? Hay investigación, presentaciones, denuncias, lo tiro para que la gente investigue, sino porque tenemos una tormenta totalmente eléctrica, llena de vientos re fuertes, en algunos lugares fue granizo y no cae una gota de agua que estamos en todos los lugares con emergencia hídrica. Acá la estábamos... bueno, como en todos lados, ¿no? Imagínense lo que es en el campo, en la naturaleza, ¿no? Que ya no hay agua. Cecilia, qué apasionante hablar de estos temas, de cómo el ser humano, el hombre, ha logrado hacer manejos del clima. Sí, totalmente. Lamentablemente son clandestinos, secretos, y nadie nos preguntó... Si estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo. Son experimentos que vienen desarrollándose y que nosotros estamos mañana haciendo una acción para pedir a Nación y a todas las autoridades que den cuenta de qué acuerdos internacionales se han firmado, porque tenemos conocimiento, por ejemplo, de uno que se firmó con la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard están los científicos más expuestos, pioneros de este tipo de técnicas y que más han desarrollado esto, incluso dando a conocer que tiran ácido sulfúrico en programas de televisión reconocidos. Y Argentina aparentemente ha firmado un acuerdo con esta universidad dándole espacio, porque si no, ¿cómo es nuestra soberanía aérea? ¿Cualquiera puede venir y tirarnos lo que quieren y diseminar una tormenta cuando no tenemos agua? Entonces, acá hay acuerdos secretos que se han firmado, vaya a saber si cada vez que nos presta plata el FMI sucede que se firman esa liberación de los cielos. Y por otra parte tenemos, Mario, un segundito más, te digo esto, tenemos la escala regional, que la escala regional tiene que ver con lo que ya venimos, hay gente que viene denunciando hace 20 años, que es la intervención de las tormentas por avionetas de poco porte que ayer circularon videos, sobre todo en el oeste de nuestra provincia, de la Jarilla, de Toro Negro, de todos los lugares donde pasaba la avioneta, se metía en la tormenta y se diseminaba la tormenta. Cuando se están muriendo animales, o sea, el análisis de esto es re profundo y un poco más largo de hacer, pero acá tenemos dos escalas actuando. Propietarios de mucho poder adquisitivo, que vienen hace años pagando, en estas épocas que necesitamos la lluvia, ya van más de 20 años que venimos con la merma de las lluvias, necesitamos el agua y estos propietarios pagan a aseguradores y a empresas, se encuentran en internet estas empresas, que ofrecen servicios para disminuir las precipitaciones, o supuestamente está también la intervención de la lucha anti-granizo de Mendoza, que está súper cuestionada, porque con el yoruro de plata, que es lo que encuentran los pobladores acá, en el norte, en los animales, en las piedras, que quedan como un polvillo blanco, con este yoruro de plata, pueden tanto generar lluvias como frenarlas. Estoy sorprendido. Estamos haciendo atacados por dos niveles. El regional, que da, sobre todo en los lugares donde hay producciones, en los que no les conviene ahora tener agua, y que tienen el riego subterráneo asegurado, porque son gente de mucho poder adquisitivo, por decirlo, y con grandes extensiones. Y por otra parte, el global, que viene de la mano de estos proyectos de geoingeniería, que son, bueno, que lo estamos padeciendo a nivel global, que después dicen que es cambio climático, lo que están interviniendo ellos a la naturaleza. Eso es lo que pedimos. Dejen a la naturaleza dar y le den un respiro. Que dejen que los ciclos hidrológicos naturales se restablezcan. Que dejen de intervenir y experimentar con nuestros cielos, con nuestra atmósfera, con la ionófera y con la biosfera completa, porque esto nos va a llevar a donde estamos y todavía más. Cecilia Susterciche, gracias por este contacto. Y le voy a encargar toda la fotografía, el material que me pueda aportar, para también publicarlo en redes sociales sobre lo que hemos hablado hoy. Gracias por este contacto y disculpe que para un tema tan importante dispongamos de pocos minutos. Está bien, Mario. Gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Porque no quiero pensar si después de todo lo que nos pasó vamos a tener que soportar que una nube atómica esté sobrevolando nuestros países, contaminando nuestra gente, nuestros cultivos, nuestros ganados, nuestras aguas. Quiero pensar que eso no va a ocurrir.